De cara al primer semestre académico 2022, se desarrolló capacitación docente en Huracán Extensión Rosita con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y aplicarlos con la comunidad educativa. Capacitar a los docentes para analizar, debatir y compartir lo que es la filosofía institucional, la innovación pedagógica y los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Esperamos reunirnos constantemente con los docentes por área, ¿verdad? Para ver dónde tienen dificultades y de esa manera mejorar la calidad de educación en el proceso de aprendizaje. Estos procesos de fortalecimiento tienen mucha importancia para que cada uno de nuestros docentes puedan aplicar la innovación en cada una de las actividades académicas que se desarrollan con los estudiantes. La Universidad Huracán apuesta por una calidad educativa y creo yo que ese es el objetivo, ¿verdad? Que persigue la universidad, capacitar, calificar bien a su equipo docente para que nosotros podamos dar respuesta a nuestros estudiantes y de esta manera nosotros podamos aportar a la profesionalización de talentos humanos con capacidades técnicas, científicas y metodológicas. Voy a estar apoyando a la carrera de enfermería intercultural, yo soy médico y voy a estar ayudando en esta preparación de estos muchachos y esto obliga a todo docente a estudiar. No la sabemos toda, entonces entre más uno da clase y entre más docencia tiene, la preparación es mejor. Para Huracán Marvin Valle. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.